Bienvenidos a estos 200 días en la 1.20 ¿Se acuerdan? Actualmente solo me queda una vida Porque en los 100 días pasados morí en varias ocasiones Por lo que si quieren saber cómo me fue en estos 200 días Les recomiendo que se queden hasta el final No sin antes decirle que se suscriban y le den like Ahora sí, dentro video Comenzamos estos nuevos 100 días Para ahora comenzar la recolección de la nederite Primero es así, dejando varias cosas en su lugar Tatatatatatata Y ahora vámonos directamente a nuestro portal al neder En forma de supuestamente espada Ok, ok, esto era inesperado Uy, no, 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 no Si me cago no me hubiese matado creo Creo que no Por lo menos vamos a bajar y encontrar alguna zona Vamos a buscar una zona buena para comenzar a minar Yo creo que acá sería una buena idea Ya estamos en la capa 15 así que vamos a comenzar a picar Un montonazo de túneles Vamos a darle F3 más G Y ver un poco las hitbox Vamos por este lado E ir poco a poco por las esquinas de las hitbox Y ver que se nos pegue algo Luego hacer así Tatatatatata Y bueno, seguir dándole un montón hasta encontrar mucha pero que mucha nederite Porque es lo que necesitamos ahora mismo Me voy a poner este texture pack si me lo permiten El cual me da la posibilidad de ver más fácil Uy, conchale Lo que es la nederite Como pueden ver Tiene unos bordes llorados Que me hace por lo menos apreciarlo un poco más fácil Aparte de que el cuarzo también es muy importante Porque nos hará que nuestro pico se regenere constantemente Oh, nederite Como pueden ver Más nederite aún Es que es muy fácil así Oh, nederite Más nederite Oh Nice Nuevamente Señores Vamos a salir de aquí Ya no es necesario picar tanto O sea Acá arriba voy a mostrar todo lo que tengo Piqué bastante de esto O sea También tenemos mucho, mucho, mucho Pero que mucho Y van a ver efectivamente Todo lo que tenemos Como pueden ver Tenemos mucho oro Cuarzo Aquí tengo un montón de nederite Aparte de la que tengo aquí mismo en el inventario Como dije Piqué bastante de esto O sea Miren cuántos cubos de magma O bloques de magma tengo 27 de ancient debris Y bueno Ahora solamente me dirigí directamente hacia el portal Y gracias a todo lo que pasó con el esqueleto Decidí aplanar todo lo que estaba alrededor del portal Para así no caerme en un futuro Aplanando y tapando huecos Para tener una zona más limpia Y así es como más o menos quedó Para que esté mucho mejor Que no tenga ningún impedimento A la hora de entrar a neder Por lo menos es una basecita O bueno Un lado plano Más bonito de lo que era antes Y más a gusto Porque habían demasiados hoyos En los cuales me podía caer fácilmente Estamos aquí en la noche del día 5 Por lo que Es hora de meter Todo a los cofres Ya todo en los cofres Bueno Aquí hice una pequeña modificación Y es que lo quiero de esta manera No de esta Porque es un poquito más incómodo El tener que venir aquí Para ir y buscar cofres Es mejor aquí Directamente de frente Y ya está Por lo que por ahora Vamos a comenzar A decorar esta casa Porque como están viendo Es un poquito vacía Y si nos vamos acá arriba La verdad es que Este modelo de separación No es que me guste tanto Por lo que por ahora Solamente nos cuesta Es Primero Vamos a subir Esto aquí Y ponemos así Todas las escaleras En la parte de abajo Por favor que me den estas Que no tenga que craftear Efectivamente Ahora Necesitamos Talar un poco más de madera Ahora con estos troncos de madera Vamos a poner todo En esta parte así Comenzamos por acá Nos vamos hasta acá Ponemos más aquí Ahora viene un tipo lifehack Pero es un lifehack Muy antiguo Que la mayoría de seguro se saben Aún así se los enseñaré Para que vean Porque realmente Queda espectacular Que es lo primero Como están viendo Poniendo las antorchas Luego pondríamos unos marquitos A cada una de ellas Para dentro de los mismos marcos Poner lo que son Losas de piedra Este le da una estética Increíble Que no es solamente Tener una antorcha puesta Y ya está Realmente esto le cambia Bastante la estética Para ahora movernos Así poniendo estas traptors Para que sea una división Un poquito más notoria Para la sala de los cofres Y proceder poniendo Valles y traptors Dentro de cada una de las entradas Para ponerle un poquito Más estética japonesa Siento que este Puede ser un diseño Bastante bueno Y peculiar Que le puede dar Un toque más distintivo A esta sala Que está un poquito sosa Ahora bien Lo siguiente es que En la puerta principal La más grande Vamos a poner Dos scaffoldings De los laterales Nada guau Y luego en el medio Lo que vamos a hacer Es rodear con escaleras De lo que es Cherry Blossom Y luego de las escaleras De Cherry Blossom Lo que vamos a hacer Es rodear esas mismas Con slabs Pero esta vez de spruce Para que así tenga No sé Un poco más de contraste Que no solamente sea Rosado, negro Rosado, negro ¿Saben? Y dentro de esa misma noche Ya para culminar el día 6 Lo que hice fue alimentar A todos los animales Que tenía dentro de la granjita Para ahora Dentro del día 107 Comenzar con lo que es La parte de abajo De las escaleras Esta parte lo que quería Realmente era como Hacer un medio sótano O algo por el estilo Pero no me cuadraba del todo Para como están viendo Por lo menos ir cambiando De variedad Y que se vea un poquito Más llamativo Que no sea solamente Una zona plana Y ya está Luego aquí Puse dos botones En esta parte Pero lo importante No es esto Sino que como vi Que el gato estaba En la parte izquierda Quise poner al perro En la parte derecha Y así Miren que cute se ven Es que Es adorable Luego de esto Me puse a poner Dos barriles En cada uno De estos laterales Y así recortar Estas hojas De este árbol De abedur Para ponerse Encima de los barriles Pero no me gustó Como quedó Por lo que en un futuro Se la cambiaré Por las normales Aquí por otro lado Comencé los cimentos De lo que será Una futura puerta Luego me puse A colocar cuadros Para que la pared No estuviese vacía Y en la parte de abajo Coloqué un bloque De música Y de cartografía Por consiguiente Talar un montón De madera de cherry Para craftear trapdoors Y colocarla A un lado De las escaleras Entonces Ahora quité La arma en el stand Que estaba en la parte de arriba Junto con este bloque De magma Y así colocar Este otro bloque Que ilumina más Aparte de la armor Stand junto Con varias piezas De armadura Para sin lugo Poner varias varitas De len En la parte de la entrada Y ahora en el next day Vamos a demoler La parte de la entrada Que habíamos dicho Pero eso sí Gracias a eso Tendremos que ahora Remodelar el diseño Del exterior Que habíamos puesto En los 100 días pasados Esto para que encaje Con la puerta Que estamos haciendo Y así ponerle El toque final De dicha entrada Para por fin Mostrarles Cómo es que quedó Todo después De la remodelación Si comparan Con el antes Este lo deja En un total ridículo Pero bueno Seguimos que aún Nos falta la parte de arriba Ya que en ella Vamos a comenzar A demoler Todo Todo Esto Vamos a comenzar Con la remodelación Con lo mismo Que teníamos Ponemos eso así Y eso así Luego a continuación Vamos a realizar Una pequeña chimenea Que sí Tranquilos Probe la fogata En un mundo aparte Y no hará ningún fuego A toda la casa Para ahora Poner varios libros más Decorar por encima Con hojas Que esta vez De árboles normales De roble Para ahora Tornarnos a colocar Un mini asiento Con escaleras De andesite Junto con una pequeña Librería más Y una lamparita encima Después de haber colocado Dos cuadros en la pared Me puse a realizar Un armario Con puertas Escaleras Bloques Y bla 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 En sí Muchos bloques Pero que vale la pena El cómo se quedó Luego pusimos encima De las librerías Otro stand Junto con otra armadura Posteriormente Quitamos los marcos Que teníamos puesto Y lo movimos a la esquina Junto con el huevo del dragón Que ahora está En un mejor lugar Que antes Para así pasar Con la construcción Del camarote Que lo realizaba Sandome En las camas Imperiales De antes Y bueno En varios vídeos De youtube Pero eh Quedó elegante La verdad Y enseguida Sí que viene lo cool Ya que arriba Quitamos toda la parte superior Y la aumentamos Ya que no pienso Usar eso como ático Aunque necesitaba glowstone Y en la noche del día 10 Fui al nether Y conseguí Para ahora sí Ponerlo en la parte de afuera Para que ilumine el techo Como tal de la casa Luego seguí con el techo En sí de adentro Y lo terminé Por completo Junto con las alfombras Para el piso Y bueno Para culminar Este momento Terminando ya por fin Lo que es La sala de arriba Podemos apreciar El gran cambio Que tenía El ahora Y el antes Que era completamente Diferente O sea Ahora miren Como es que está Comparado con el antes Y es una brutalidad Increíble Lo tenemos aquí Primero hacemos así Luego hacemos así Aquí vamos a dejar uno Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto Ok Me sobran dos Pues me hago la espada Luego de eso Con la mesa de encantamientos Empecé a buscar Buenos encantamientos Para el arco Y conseguí Después de no mucho Solamente creo que fueron Dos intentos El arco más chetado Que se puede tener Dentro de Minecraft Pero bueno Vamos ahora sí A explorar la mansión Que habíamos mencionado En los 100 días pasados Entrando a la misma Y dentro Fui matando Vindicator Sala por sala Ok No hay nada aquí Vamos a seguir Este lo me monta Con flecha No quiero que se me compliquen Mucho las cosas ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Bien! La de Vex Caramba Bien Esto era lo que venía buscando Así que Ya por lo menos Una de las cosas La tenemos Ok Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a subir ¡Holy! Ok Con razón Que se escuchan tanto Y yo me estaban viendo Ok Para mí no es fácil así ¿Me avancé? ¡Ja! ¡Arancé! Pero todos Ya ahora En esta parte Fue con un poquito más de miedo Porque sabía Que iban a estar Los Evokers Y no quería enfrentármeles a ello Cara a cara Pero las cosas no salieron Como quise Al fin y al cabo Como no estaba viéndolo Por la parte de arriba Me confié y fui a pelear directamente Encontrándome los de cara Y matándolos Y esta matanza No fue la verdad Que nada fácil Ya que costaron Bastantes espadazos Los malvados estos Pero en fin Ahora lo que les voy a dejar Es con esta glorificante imagen De cómo quemé Toda la mansión Con un mechero Y si Me gasté el mechero entero Para esto Pero eso si Encontramos Una de las criaturas Más hermosas Y adorables Del juego Oh Amigo Pero espérate Pero espérate Ven Efectivamente Ven conmigo Tengo una ranita Tengo una rana Tengo una rana Tengo 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 Yo soy una rana Con la ranita en la granja Me puse para el día 15 A organizar los cofres Y reestructurarlos De forma vertical Para acceder a ellos Más fácilmente Luego al día siguiente Me dirigí a una cueva Para conseguir Mucha diorita Pero cuando digo mucha Es demasiada Con solo ver este cofre Se darán cuenta De lo increíble que es Para ya por fin Ponernos con el proyecto del año Y lo digo en serio Lo que vamos a realizar Es una especie de cueva En forma de esqueleto Y que por dentro Tendremos un almacén De cofres mayor Junto con un trading hall Y una granja de aldeanos O sea Una locura Ya lo verán Pero realmente aquí Lo que vamos a comenzar Es poniendo bloques 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 Y bloques Para que miren Por lo menos Como está quedando Pero eso Solamente es la parte principal Como digo Para ahora comenzar Con la cabeza Porque la cabeza Es algo impresionante Pero a la vez Frustrante De lo difícil De lo difícil que es Hacerla perfectamente Esférica Ya después de haber Hecho el cráneo Como se manda Me puse a hacer la mano Para así comenzar Con la otra mano Que iba a tener una os Pero en este caso Me faltaban materiales Por lo que en el día 28 Fui a picar un montón Dentro del nether Para así volver Al día siguiente Con esa os Y ya miren Como quedó Todo el esqueleto Lo siento Para las personas Que hubiesen preferido Un tutorial más profundo Pero es que en serio Esto es muy complicado Hasta para explicar Ahora a partir del día 33 Comencé a picar Toda la boca Luego de eso Fuimos en búsqueda De otra vez Más de ahorita Porque esa cosa Se comió Toda la que habíamos Picado anteriormente Inclusive lo vieron En el cofre Ya con la boca Construida Junto con los ojos Es hora de lo duro Comenzar A picar El interior Y es que Ese interior Lo comencé Como quien dice En el día 37 38 Y no fue Sino hasta el día 43 O sea Unos 6 días después Que tuve que parar Para por fin Hacer lo que es Una granja de mobs Por lo que bueno Estamos al día 144 Y lo que vamos a hacer Es Conseguir los materiales Necesarios Para hacer una granja De mobs Allí Por lo que me puse Manos a la obra Con la organización De los materiales exactos Para la granja Buscando inclusive Rexton en cuevas Para tenerlo todo listo Para comenzar a realizarlo Bueno Ya tenemos esta plataforma Ahora lo que vamos a hacer Es sacar Una esquinita Y seguir Para Básicamente Hacerlo Como si fuese Una forma de Muralla O algo por el estilo Y bueno Después de esa base Es seguir varios rombos Hasta arriba Para llegar a 10 O eso creo Para ya al final Poner el mecanismo Las aguas De en cada dispensador Y por último La scan fire Debajo Y ya Todo quedó De maravillas Y funcionando Que es lo importante Ahora volvemos nuevamente A picar A un Más Piedra Para darle Una forma Más redondeada Luego de eso Comencé agrandando La entrada Después coloque Un diseño De madera En la parte De la entrada También Seguí expandiendo Pero esta vez La parte de arriba En donde estará El trading hole Y decoré También un poco Con madera Y ladrillo De piedra oscura Luego fuimos Y picamos Muchísima madera Al lado De la nueva Granja de mob Para luego Comenzar nuevamente A poner diseños Con madera Por dentro Y si me preguntan Por qué no lo hice Con la madera De cherry Para que vaya Tematizado Con la casa Pues no Esa es mi respuesta Corta Y la larga La que tengo aquí Colgada Porque la madera Oscurita Se ve mejor Y ya está En el día 58 Me adentré A una mina Conseguí Muchísima tough Que la necesito Para ahora sí Mezclarla Con el techo En los siguientes días Para luego Comenzar y decorar El trading hole Como se merece Metiéndole decoraciones De madera En forma de vigas O pilares Y andesited Pulida también Ya para el día 165 Expandí lo último Para hacer la granja En donde estarán Los aldeanos Decorarla superficialmente Pero ya en el día 167 Me adentré al nether Para cambiar un poco De tantas construcciones Para conseguir Eso sí Las cabezas De Wither Oh ¿Qué? Yo no había looteado Por aquí Dos Y en la noche Del día 168 Comenzó Comenzó La pelea Vamos Holy moly Macaroni No me vi Mi vida Vamos Muere Muere Muérete Corre Es que no sé Si los zombies Me están ayudando Literal Sé que los phantoms No Los phantoms De verdad Miren como van Hacia mi Falta uno de vida Lo conseguí Si men Si men Si men Si men Si 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 a ti Si a ti Si 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 Al siguiente día Me hice el beacon Y lo puse de una En funcionamiento Ya para el día 170 Fui en búsqueda de cuarzo Y por el camino también Al guito de netherite Todo esto para que en el día 174 Colocar todo el piso Que me faltaba de cuarzo Ir a talar más madera Y luego poner todos los cofres Luego de todo Se viene Pero no lo chido para mi Y es trasladar todos los aldeanos Desde su aldea anterior Hasta la nueva Baticueva O esqueleto cueva Bah no lo sé Si tienen alguna idea buena Por favor escríbanlo en los comentarios Pero bueno En medio de estos traslados Terminé la parte En donde se van a aparear Los aldeanos Junto con su pequeña zona De descanso Después de todo eso Comencé la decoración Completa Que era lo que me faltaba Poniendo plantas Glowstone Lámparas colgando En toda la sala Y un sinfín de detalles Más que me tomaría Una hora mencionar Por lo que En una perspectiva panorámica Sería 100.000 veces mejor Y más Como lo están viendo Ahora mismo Luego de terminar Por fin De esa base cueva Comencé a explorar Hasta que Gracias al Richemesé Y su truco A la hora de encontrar Ancient City En montañas Pues pude encontrar Dicha Ancient City Que fue demasiado peligrosa No puede ser No puede ser Para lo que nos dio O sea Yo fui porque quería Las dos plantillas Que salen allí Y no se encontró Ninguna de ellas Y eso Que luteé Todos los Cofres O sea Dejé al guarden En la calle Del robo que le hice Y ni así Porque el loot Que había Era malísimo Literal Todo eso Fue una pérdida De tiempo Lo que si no fue En balde Fue la construcción De la granja de hierro Que después De varias construcciones Traslados de aldeanos Y un poquito Más de magia Conseguimos La granja Que funcione Por cierto No lo pongo completo Porque tengo Un tutorial De granjas de hierro Aunque esta En realidad Sea diferente Hacen la misma Funcionalidad Para ahora Si dirigirnos A explorar Para terminar Estos 200 días Luego conseguí Obtener un Pillager Outpost Matar al de la bandera E iniciar una raid A una aldea cercana Que estaba allí ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡Au! Puta madre Golem Golem Ayúdame Nice Oh shit Golem Golem Ayúdame Dame ese top No Lo usé Bendita sea Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Estos partidos No me cuesta No me van a matar Me matan Me matan Me matan Me matan No golem Tengo que ir Tengo que ir Para donde el golem Vamos a ver Héroe de la aldea Cuidado Si lo usa No Me matan Me matan Me matan No tiene nada de vida ¿Dónde está el golem? Golem Nice Oh my god Estuve nada de morir En muchas ocasiones Bex Este Bex Nuevo Está Hermoso Eres el mejor Eres el mejor Y que nadie Te quite Lo bueno que eres Cabrón Gracias chicos Por ver este video Hasta aquí Termina toda esta aventura Si les gustó Como digo siempre Péguenle fuertemente Al botón de like Y han de suscribirse Para apoyarme Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Chaito Que son las Cuatro y pico De la mañana De la mañana